Mientras oscurece, estamos a punto de encender la cuarta vela de Hanukkah junto a la familia. Como todas las noches, nos reuniremos alrededor de estas velas que iluminan de adentro hacia afuera, dando lo mejor de nosotros para poner la energía que necesitamos para enfrentar esta semana. Mañana, si Dios quiere, podemos salir nuevamente a nuestras tareas con la esperanza, con la luz y con el brillo que nos ayuda a vencer todas las dificultades. Semanada buena para todos.